Música Lo que está sucediendo en Telefónica Gastropark, encuentras de todo preparado de la mano de estos jóvenes que han salido de escuelas culinarias con muchísimo talento y que están en sus food trucks atendiendo y haciendo realmente un agasajo de cocina de Baja California. Música Estamos en Telefónica Gastropark, aquí en el corazón del centro de Tijuana, donde tenemos un parque temático gastronómico muy importante. Y aquí tenemos a mi compadre Toño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Pues aquí, mira. Gracias por venir, como siempre, aquí apoyándonos. Salud, Javi. Siempre debemos tomar una cheve. Una chevecita aquí, de la mejor de la región. 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 ¿Cuántos troques ya o cuántos, cómo les llamas, troques? ¿Están o puestos? En troques, stands, puestos. Somos ya 13 y es un lugar donde, pues claro, puedes comer aquí de todo. Desde algo vegano, hasta un ramen, hasta una hamburguesa de pulpo. De todo. De todo hay para todos. Y pues es una probadita aquí de Tijuana en un solo lugar. Algo muy particular en cuanto llegas aquí a este Telefónica Gastro Park es el aroma que te llega desde la entrada. Es un aroma a leña, olivo, mezquite. Que eso es lo que te va trayendo a este lugar que es humo. Y el nombre creo que lo dice todo. Y que tienen una cocina exquisita. Y don Francisco y su hijo Giovanni, que es un gran chef de aquí de la ciudad, que empezó con este proyecto de humo. Y su papá le apoya todo el tiempo. Entonces aquí está con nosotros. ¿Cómo está don Francisco? Bien. Gusto en verlo. Fíjate que es una de las características importantes del lugar. Justamente cuando iniciamos el proyecto, lo iniciamos con una tendencia que cambiara un poquito las cosas, cómo se maneja la comida urbana, vamos a decir, ¿no? El entablar, el contacto visual y hablado con el cliente. Con el cliente que llega directo. Porque lo comencemos, solicitamos nuestro producto y la mayoría de las veces lo comencemos. Pero no tiene que ver mucho, sino con el puro aroma, ya con eso lo trae. El olor es el que lo trae. ¿Qué podemos probar ahora? Este es el bork. El pan que manejamos nosotros es un pan chabata artesanal. El bork lleva una sachicha mitad res, mitad cuerco. Lleva put pork encima, salsa barbecue, grano de elote y con morada curtida. Es una combinación muy sabrosa. Es una combinación perfecta entre lo salado, lo dulce, lo rico de la chicha, la grasa perfecta. El pan está blandito, pero también está un poco ahumado. Realmente es una combinación perfecta y vean nada más. Está rilísimo. Gracias, gracias, gracias. Otra de las curiosidades gastronómicas aquí de este parque temático gastronómico es Máquina 65, donde tienen una hamburguesa de pulpo muy peculiar que atrae también a muchos puris. Mucha gente sigue esta hamburguesa y también un vampiro, que es una carne con sabores a birria, que está crocante, sobre una tortilla también de tostada con queso y pues vamos a probarla. Bueno, pues ya estamos aquí en la plancha con Bernardo, uno de los jóvenes que empezó todo este movimiento. Y pues a ver, Bernardo, ¿de qué se trata esta purguesa que tanto se escucha en la ciudad? Realmente marinamos el pulpo con hierba, es una pasta de ajo, sal y pimienta. Y al momento sobre la plancha, lo colocamos sobre la plancha, le ponemos un poco de tocino. Pulpito y tocino. Pulpo y tocino, cerdito y queso blanco para gratinar. Y eso lo hace también, que se compacte, se apunte para la hamburguesa, ¿no? Así es. Mira, órale. Aquí vamos a sacar una. Pernito. Y... Y el pan es como un tipo de brioche. Ándale, a base de mantequilla, es suavecito y tiene un sabor muy... Que le va muy bien a la hamburguesa, ¿no? Qué buena cara tiene. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y esta es una tostada, me dices. Una tostada, bueno, un vampiro, como lo interpretamos, lleva queso, es una virrea de costilla, y le damos un toque con la zurra para el cerdo, ¿no? La receta es de mi madre, es algo también muy especial para mí. Chicharroncito, ¿lo puedo dar un... Ándale, sí, adelante, adelante. Aguas, que está caliente. Y le agregamos un vampiro, queso blanco, y le ponemos su tostadito, ¿no? Órale. Y esperamos que se gratine. Ya la voltea. Así es. Ya la complementamos con unas verduras, rábano, unas cebollitas con limón, aguacate y cilantro. Bueno, pues ahora vamos a probar unos vampiros, que es algo que no he probado todavía y se ven muy, muy, muy exquisitos. Le vamos a poner una salsita de siete chiles, ¿verdad? Cuatro. Cuatro chiles. Para... Mira nada más. Uf. ¡Uf! Es otra de las cosas de por qué me encanta esta ciudad, por esto. Tiene sabores de humo, crocante, especie, los juguitos de birria y lo crocante de la tortilla y con el queso, estoy en el cielo. Pues esto es la cocina creativa, auténtica de Tijuana, que es lo que lo está haciendo un destino gastronómico muy importante, por compadres como este que están haciendo cosas muy, muy, muy fregones aquí en la ciudad. Aprovecho. ¿Dónde está mi cerveza? Misión 19 hace una cocina inspirada en las calles de Tijuana, desde sus carretas de mariscos, desde sus tacos, sus taqueros. Es un lugar donde utiliza productos 100% locales y que apoya también al productor y tiene ese contacto directo con el productor para tener unos platillos muy originales con sabor a Tijuana y a Baja California. Bueno, estamos aquí en Misión 19 con mi tocayo Javier González, propietario y maestro en la escuela, en el Culinary Art School de aquí de Tijuana, quien junto con otros, ya hace ¿cuántos? 11, 12 años. Estamos cumpliendo 13 años. 13 años que llegó aquí a la ciudad de Tijuana a revolucionar. Pues mira, felizmente tuvimos la buena fortuna de llegar en 2003, en un momento muy importante, donde estaba recién abierta, digamos de alguna manera, la Asociación de Chefs de Baja California. Estaba Leonardo González, Martín San Román, Benito Molina, tú, digamos, si no había escuelas aquí en Baja California. Entonces también dicen que el que pega primero pega dos veces, pero yo creo que el que pega primero pega siempre, ¿no? Qué interesante también que esto esté haciendo voltear los ojos de muchos a Tijuana. Te comento, por ejemplo, que hoy en día 14% de nuestros estudiantes vienen del sur de California. Entonces ahora pasa al revés, ¿no? Antes nuestros alumnos se iban a estudiar allá a Estados Unidos. Ahora vienen para acá en búsqueda de los sabores y saberes de la cocina de la Baja para llevárselo a Estados Unidos. Ahora la migración al revés, ¿no? Ahora ellos vienen para acá. Lo que estamos haciendo, Tocayo, aquí en Misión 19, que es lo que vamos a degustar. Ya sabes que me gusta jugar con todos los elementos y me gustan las texturas, los colores. Para mí, por ejemplo, en Tijuana no hay suficientes parques, no hay mucho verde, ¿no? Entonces, aunque es una ciudad bella y la quiero con toda mi alma, pero nos hacen falta esos parques, ¿no? Entonces trato yo de visualizar eso o presentarlo en mis platos. Por ejemplo, te pongo un platillo muy colorido para que cuando tú llegues y te sientes a la mesa, pues, veas estos colores y te abra el apetito. Bueno, vamos a preparar el plato de aquí de Misión 19. Lo que expliqué hace un rato a mi Tocayo Javier, que es un plato que contiene muchos elementos de aquí de la región. El producto es muy importante, pero también es producto muy fresco. Inclusive tengo algunas verduritas de unos huertos de aquí que están relativamente a cuadras de aquí del restaurante. Es un huerto urbano. Y, pues, vamos a cocinarlo. Tenemos una pieza de atún. Y nuestro atún lo queremos nada más sellado. Queremos que esté crudo por el centro y que tenga una costra por fuera. Aquí en la ciudad de Tijuana tenemos muchos hindaluenses, entonces es un tributo de ellos. Es un huacachile. Puma de papa. Y vamos a acomodar aquí nuestro atún. Vamos a hacer unos cortes. Y miren nada más qué bonito atún sellado por ambos lados. Lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar acá. Vamos a tomar estas zanahorias, que son unas zanahorias enanas. La vamos a sazonar con un poquito de limón. Un poquito de sal. Aparte que le aportan un color precioso, pero le van a aportar una crocancia que estoy buscando. Aquí lo que está haciendo el chef es que ya tenemos estas papas que realmente las quemamos en el carbón. Sigue perfectamente cocinada por dentro y tiene ese aroma a carbón, a mezquita, que es lo que estoy buscando. También quemamos cebollas, un poquito de ajo y también tiene un poquito de alga, alga marina hecha en polvo. Y estas le van a aportar un sabor ahumado con unos toques de mar. Unas lentejas. Es una lenteja que cocinamos en agua con sal y después la freímos en mantequilla. Y tiene una textura crocante, sabor a mantequilla muy rico. Nuestro nopal muy mexicano. Otro elemento también interesante de este Surf and Tour es una terrina que hacemos aquí en casa. Que es de oreja de cerdo y manita de cerdo con pulpo. La rebanamos muy delgada, entonces tenemos elementos del mar con el atún, elementos de la tierra. La proteína esta que es el pulpo y el cerdo, que es una combinación muy, muy, muy peculiar de aquí de Baja California. Para mí esto es Baja California. Representa Tijuana, mi ciudad, lo que yo veo, lo que yo vivo. Y lo queremos expresar a través de estos platos que estamos haciendo aquí en Misión 19. Y ya lo terminamos con unas hojitas de berros. Y listo. Tenemos un plato que para mí esto representa lo que estamos viviendo hoy en día en Baja California. Está buenísimo, me encantó. Realmente te digo, muy equilibrado, muy bien, sabores, colores. Es un plato festivo. Y finalmente es muy revelador, muy decidor de lo que es la cocina de la Baja. Nos invitamos a esta región de Baja California, de su ciudad de Tijuana, donde tenemos estos grandes platillos, grande gente, grandes vinos, cervezas artesanales. Vengan a probar, estamos en Baja California, no se van a arrepentir. Saludos, Borgallo. Muchos platos de estos. Exacto. Object es un espacio donde trabajan con artesanos, tienen moda muy moderna, tienen zapatos hechos por diseñadores mexicanos de gran calidad, tienen también mezcales, es un espacio también donde encuentras arte, joyería, que tienen que visitar. Bueno, estamos en Object, un espacio donde tiene colecciones de artistas de México, también locales, tienen unos productos increíbles como mezcales. Me encanta esta tienda. Hola Javier. Hola Vero, ¿cómo estás? Bienito. Pues Vero es la, ahora sí que la patrona de aquí, se ha encargado de tener este espacio lleno de, pues ahora sí, de gente muy creativa, es una tienda que le encanta a toda la gente local de aquí, y que es una tienda que deben de visitar todos los que vienen y nos visitan de Tijuana, no se deben de perder este espacio que está increíble. Platícanos, ¿qué tienes por aquí, Vero? Presúmenos. Además de lo que ya conoces, de la línea de lagos del mundo, de objetos para casa, de hechos artesanales, pero con diseño actual. Está padre lo que están haciendo de, como de apoyar también al indígena, ¿no? O se inspiran también en ellos para crear como este tipo de piezas, ¿no? Pues sí, mira, de hecho, casi todos los diseñadores, artistas que tenemos aquí, son diseñadores industriales, bueno, en este caso diseño de modas, pero trabajan, toda su producción la hacen con los artesanos, siempre con sus mismas técnicas y cultura, perfeccionar. Los cortes, tienen un corte más asiático que está de moda, pero siempre con las telas, como lo que traigo puesto, por ejemplo. Es una amiga chiquita aquí de Tijuana. Carla Fernández, que es una diseñadora que la reconoce internacionalmente. Y la hacemos a la medida también, así es que también está todo medido para la guayabera. Tenemos, la exposición que tenemos ahorita es de Juan Villavicencio, que es un artista local de aquí de Tijuana. Él es escultor, ceramista, hizo esta colección de nidos de golondrina. Hay un burrito hecho para la finca Altozano y el aquí también, hechos en Chiapas. Este es un burrito hecho en Chiapas, pero pues tiene toda la imagen de nuestros burros hebras de la avenida Revolución de aquí en Tijuana, está increíble. También apoyas al mezcalero, ¿no? También tenemos, de hecho la única marca que manejamos es marca negra y que hace meteoro también, para que lo pruebes. Esto va a la, son puros mezcales jóvenes, blancos. ¡Wow! Tenemos la nueva colección de zapatos de Miles & Dewey, que son, son unos chicos de aquí de Tijuana. Yo quiero unos. Te voy a presentar a Manuel Polanco, que está aquí con nosotros, de Miles & Dewey, para que te platique un poquito más de los zapatos. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Vi estos que desde que llegué me encantaron. ¿Cómo me vieron con estos? Pues, yo diría que muy bien. Igual, si el negro no es tu color, todos nuestros zapatos son hechos a la medida, entonces puedes coger tanto colores, detallados, grabar tus iniciales, si gustas. Entonces, hay una infinidad de posibilidades que se pueden hacer con los zapatos. Y las botas para ir al Valle de Guadalupe, mira, perfectas. Las piezas aceitadas envejecen mucho mejor y tienen un cuidado mínimo, por lo cual si eres de darles carrilla y no tienes tiempo de estar boleando a cada rato, esto es como lo ideal. Esto soy yo. Ese eres tú. Pues, vengan a conocer esta tienda, está increíble. Estamos en la mera Coahuila, Revolución y Coahuila, pues es una calle típica de aquí de la ciudad de Tijuana. Estamos donde está el edificio de arquitectura, del colegio de arquitectura. Escuela Libre de Arquitectura. Escuela Libre de Arquitectura, un proyecto muy, muy interesante aquí en Tijuana. Vengan y conozcan Object y pronto tendrán una sucursal nueva. Abrimos en el Boulevard Agua Caliente, a la altura de la canasta, del rodeo, por ahí lo van a ver. Pero los que les gusta un poquito la aventura hay que venir a este tienda. Así, aquí nos quedamos también porque es muy importante, aquí está el cariñito. Así es, nos esperamos. Casa Marcelo es un lugar donde puedes llegar a degustar un excelente desayuno o una excelente comida. Los mejores quesos de México están aquí en Ojos Negros, de la familia Ramonetti que tiene más de 60 años haciendo excelentes quesos y es algo que también cuando visiten el Senada tienen que visitar porque los sabores son increíbles, es un sabor muy fresco y es muy de Baja California. Pues Marcelo, pues yo creo que este plato representa todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? Digo, tienes producto de la tierra, el huevito que comentas que es de un rancho de aquí, el borrego que es de tu rancho, arugulas, creo que también hasta queso tiene de... Sí, es el queso fresco nuestro de tres días de granja aquí local y el borrego del rancho. Ahorita lo que estaba viendo del menú es que 90% del producto del menú es producto local, ¿no? Sí, así es. En bebidas también, ¿no? La naranja aquí es de los valles alrededor. Buena calidad, ¿eh? No, no, pues sí, sí, me consta que la calidad aquí está increíble, pero también la creatividad, pues que, pues, fíjate estos huevitos con borrego tatemado, las arugulas, el huevito y el queso, pues, pues, carnal, pues, vamos a ver, ¿no? A ver lo que sabe. Aquí tenemos el queso fresco y lo una muestra con albahaca, pimienta, romero, mixeados, lo uno de tres a cuatro meses, de un año y de dos años y medio. Y lo ideal es probarlo de esta forma para ir subiendo los sabores al paladar. ¿Y este, por ejemplo, es el mismo queso, este, pero añejado en tu cava? En nuestra cava. No, no, pero la verdad el sabor está increíble. Me voy a brincar un poquito a este que quiero probar el añejo. Así es. Esta es la compota también de nuestros, de nuestros arboledas. Wow. Este. ¿Cómo describes ese sabor? Es, es, es por la pastura de primavera, muy floral, porque esto viene siendo como a fin de primavera. Tiene como a veces tonos, hasta cierto caramelo, pero muy, muy floral y pasto. Los de, los del invierno así has de cuenta que tienen una, saben, una pastura intensa, por eso están tan fuertes y crían mucho, ¿veas? Entonces dicen, oye, este está un poco intenso, sí, porque son unas pasturas, aparte, heladas del campo, pero gruesísima, como te digo, en proteína y el queso muy alto en cremosidad, ¿no? Y es un queso, es un queso 100% natural, no le ponen nada de pastura activos. No, únicamente tiene cuajo y sal. Increíble, ¿cómo cambian el sabor? Sí. Este al de, ¿cuántos años tiene este? Dos años y medio. Dos años y medio. Dos años y medio a tres, ahorita no sé cuál es. Es una experiencia que tienen que venir a probar, a Ensenada, al valle, y prueben estos quesos de la Casa Ramonetti, que realmente no saben el increíble sabor que estoy ahorita percibiendo. Sí. Y Ojos Negros también se ha convertido ya como que en un destino importante gastronómico, ¿no? Sí, va caminando. Nosotros tenemos un recorrido de campo, donde le platicas a la gente todo lo que sucede en el campo, con las pasturas, lo que sucede con el ganado, las razas, los climas. Y estamos ahí de jueves a domingo todo el año, dándole a la gente pláticas, muy educativas para la gente, de cómo, desde dónde viene una leche para hacer un gran queso. Porque también tienes cocina, tienes restaurante ahí. Sí. Así es, tenemos, este, allá tenemos carnes, borregos también, asadores, trucha de ahí de la zona, vino también de los valles que hay aquí alrededor, cervezas artesanales, y gran cantidad de cosas que tenemos. Los esperamos en Ojos Negros, kilómetro 43 y medio, carretera San Felipe. Y aquí en Ensenada, en Riverol 771, zona centro entre 7 y 8, aquí estamos en Casa Marcelo. Por si no pueden o no tienen el tiempo de ir hasta Ojos Negros, que realmente están nada más como a 45 minutos de aquí de Ensenada, hacia Ojos Negros, pero pues también aquí te trajiste un cacho del rancho para acá, que la verdad que está bien bonito y la comida está muy, muy, muy buena. Yo te felicito y pues salud, yo con mi moza y tú, te estás portando muy bien esta mañana. Finca Altozano es un espacio para venir a disfrutar en familia, donde pueden venir desde niños, las abuelitas, los tíos, para convivir, pero también es un espacio que no solamente se come rico, pero también te enseña, te muestra lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe, donde la gente trabaja los viñedos para producir uno de los mejores vinos que se produce aquí en Baja California, que el 80% de los vinos de México se producen en esta región. Y pues lo tenemos aquí, al frente del comensal, donde vienen, disfrutan, pero también se cocina muy, muy rico, muy al estilo de Baja California, donde el humo es un ingrediente principal, la leña de mezquite, el carbón, y esto es lo que es Baja California aquí en Finca Altozano. Muy bien, pues ahora vamos a preparar un platillo que me gusta mucho de aquí de Finca Altozano, que creo que representa muy bien lo que es el Valle de Guadalupe, estamos pegados en cenada. Entonces, esto es una almeja de chocolate, que va a estar ahumada en un ahumador de una barrica de roble, vamos a ahumarla con un poquito de madera de olivo, y le vamos a agregar un poco de atún aleta amarilla, también aquí de unos creederos de cenada, entonces es un platillo muy, muy bajacaliforniano, el surf and tour, como le llamo, entonces pues vamos a comenzar. Vamos a utilizar el atún, vamos a poner un poquito de sal y pimienta, y tenemos nuestra almeja de chocolate, nuestra almeja de chocolate ya la abrimos, la limpiamos y la porcionamos, la cortamos, la cortamos en pedacitos así, que esto es de su concha, entonces vamos a ponerle, este es el equivalente a dos almejas de chocolate, le vamos a poner un adobo de chiles, es un chile que tenemos aquí en nuestro jardín, un poquito de cilantro, y aceite de olivo, aquí cocinamos con mucho aceite de olivo, como los franceses cocinan con su mantequilla, nosotros cocinamos con mucho aceite de olivo, de aquí de la región, vamos a hacer esta mezcla, después de agregarle el aceite, lo que vamos a hacer es exprimirle un jugo de limón, y rectificamos el sabor, ya está muy rico, llenamos nuestras conchitas, y van directo a la barrica, a que se ahume, no se va a cocinar completamente, pero va a tomar un aroma a leña de olivo, se va a ahumar exquisitamente, me haces el favor de abrirle ahí por favor, las colocamos, y es un aroma muy, 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 muy intenso a olivo, y también va a tomar un poco de sabor de la barrica de roble, gracias, aquí tenemos ya nuestra almeja ahumada, vamos a ponerle un poquito de flores de hinojo, y montamos nuestras almejas, sobre estas almejas quiero un poquito más de acidez, entonces lo voy a exprimir en un jugo de limón verde, sobre ellas, aguacate fresco, lo que busco es una cremosidad, y el sabor del aguacate va increíble, con el sabor de la madera, el sabor del atún, las ganaditas de chile rojo, chile pasado, como le llamamos aquí, y le vamos a poner unos cebollines, cibulete aquí del jardín, tenemos un jardín aquí en Finca del Tosano, donde todos nuestros verduras, nuestros vegetales, tomates, todo lo tenemos de aquí a la mano, esto le va a aportar un sabor muy, muy, muy rico a la almeja, y unas flores de polen, lo terminamos con un poco de aceite de olivo, y estas son nuestras almejas ahumadas, al estilo Finca del Tosano, y las Gracias por ver el video.